Música Castilla-La Mancha comenzará esta semana a vacunar contra la COVID-19 en grandes centros empresariales de la región a todos aquellos trabajadores que por diversas circunstancias no estén vacunados. Ir a buscar a los que se deben vacunar y lo vamos a hacer a partir de mañana abriendo un proceso, un programa de vacunación en las grandes empresas de la comunidad autónoma, en algunos casos para completar y en otros casos para iniciar el proceso de vacunación. Estamos hablando ya, estamos en la repesca, estamos en la repesca. Realmente la vacunación ha funcionado muy bien, está funcionando muy bien, pero vamos a seguir empeñándonos en acercarnos a ese objetivo casi, casi diría que idílico del 100%, intentando convencer al que no quiere. Tengan en cuenta que el 75% de los casos que hoy se ven afectados en algún tramo hospitalario son gente que no se ha querido vacunar. Por consiguiente, vamos a pedirles que nos dejen ayudar. Mañana miércoles se vacunará en Cuenca en la empresa Incarlopsa, en la localidad de Tarancón, en Ciudad Real en Tecnove, en la localidad de Herencia. En Guadalajara se vacunará en la empresa Witzeman Española, en Azuqueca de Henares, y en Toledo la vacunación se realizará en Amazon en Illescas. Ya el jueves 11 la vacunación se realizará en Albacete, en el Parque Empresarial Campoyano, en la sede de ADECA. Los trabajadores de las empresas cercanas que quieran vacunarse podrán acudir a estos centros elegidos. En relación con el coronavirus, García Page ha considerado que sigue siendo necesario un fondo COVID compartida en los presupuestos generales del Estado. Desde Castilla-La Mancha saludamos y aplaudimos la iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña. No se asusten, que nadie se alarme. En la medida en que reclama que si sigue habiendo COVID, sigue habiendo un fondo COVID. Es una decisión coherente. Venga de quien venga, la haga quien la haga. Y pone de manifiesto una cosa que para mí es importante. La crisis financiera del 2007 rompió muchas costuras, descosió España, dividió por sectores sociales, creó clases, algunos lo han llamado castas. Bueno, en definitiva, la crisis del 2007 generó una enorme confrontación social. El COVID, que ha sido más grave, tanto en el ámbito económico como obviamente en el ámbito sanitario, sin embargo, ha producido un fenómeno contrario en España, que ha sido unir a los españoles. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha un proyecto piloto e innovador en la región, para certificar la sostenibilidad de la red de hospederías y los restaurantes de la comunidad autónoma, cuya oferta turística y gastronómica se sitúa a la vanguardia de la sostenibilidad en el país. Si podemos hablar de sostenibilidad en el sector turístico-gastronómico, Castilla-La Mancha tiene que ir por delante. Somos una tierra turísticamente sostenible, somos una cocina de raíz y la reivindicamos, y por tanto somos plenamente sostenibles. Y por eso vamos a trabajar en un proyecto muy innovador, de la mano del Instituto de Turismo Responsable, para hacer un proyecto piloto que nos permita obtener el certificado de sostenibilidad turística en nuestras hospederías y en nuestros restaurantes, bajo la marca Raíz Culinaria. Así lo ha avanzado a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración del Congreso Raíz Culinaria en Cuenca, por parte del presidente regional, Emiliano García Page, donde ha afirmado que las previsiones del sector pueden alcanzar los 3,9 millones de pernotaciones regladas al cierre de este año, consolidando la recuperación del sector. Las previsiones que tenemos en materia turística es que podamos cerrar el año con prácticamente 3,9 millones de pernotaciones regladas. Esto, si lo comparamos con lo que fue el año 2020, ese año oscuro que decía el responsable de la Diputación Provincial de Cuenca, pues es un crecimiento significativo, porque fueron entonces 2,4 los millones de pernotaciones regladas que tuvimos en el año COVID. Ahora estamos, como digo, con previsiones de cerrar en 3,9, prácticamente volviendo a los niveles del 2012-2013, que estábamos en 3,8 de pernotaciones regladas, pero todavía con la meta puesta en conseguir los objetivos que conseguimos en el año 2019 con un récord turístico que nos llevó a 5,2 millones de pernotaciones regladas. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido a los profesionales de la gastronomía de Castilla-La Mancha su confianza en la marca Raíz Culinaria. Esta semana se ha inaugurado la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Motilla del Palancar, un acto en el que ha estado el presidente regional, Emiliano García Pagé, junto con el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. Esta nueva infraestructura solventa la problemática existente con el anterior sistema de depuración por lagunaje construido hace más de tres décadas. Así, con una inversión de más de 4,3 millones de euros, se tratan ya las aguas residuales urbanas de 15.000 habitantes. Además, los fangos producidos en la instalación se reutilizarán en la agricultura, haciendo verdadera economía circular del agua. Es más de medio millón ya el número de ciudadanos de Castilla-La Mancha que se ven beneficiados por la gestión que se hace pública desde el Gobierno regional de las infraestructuras de depuración y vemos un antes y un después entre lo que había y lo que va a suceder a partir de ahora. Cumplimos con la normativa ambiental, cumplimos con lo que nos exige la Directiva Europea y también con la legislación nacional y autonómica. Creo que es motivo de orgullo. Este tipo de actuaciones se enmarcan en un plan global de depuración con una inversión de 600 millones en 11 años y 620 actuaciones en la región que permitirán depurar el 100% de las aguas residuales de Castilla-La Mancha. Es un proyecto absolutamente ambicioso que va a contar desde luego con la participación directa del Gobierno regional. Esta infraestructura se ha pagado con dinero de los castellanos manchegos íntegramente, el 100%, y también con los fondos de reconstrucción europeos. Además, el consejero se ha referido a la inversión que se va a desarrollar en depuración con los fondos de reconstrucción en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Serán 16 millones de euros. El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, ha presidido la Comisión Regional para la Ordenación, Coordinación e Integración Sociolaboral de los flujos migratorios laborales en campañas agrícolas para analizar las pasadas campañas y preparar las futuras. En la reunión, el delegado del Gobierno ha agradecido la coordinación de todas las instituciones y el sector agrario para lograr unas campañas agrícolas cada vez más ordenadas y, entre todos, poder solucionar los problemas puntuales que se puedan presentar. Ante las próximas campañas, destacar la de la recogida de aceituna que se inicia en estos días. No necesitamos ningún contingente de trabajadores extranjeros para la próxima campaña del Olivar, ya que en el Servicio Público de Empleo de la región hay suficientes trabajadores disponibles para realizar ese trabajo. Por lo tanto, no es necesario acudir a mano de obra cuando tenemos a muchos desempleados en la región que están dispuestos a trabajar en el campo. Tierra Seca ha expresado su compromiso y oferta de diálogo permanente con las organizaciones agrarias y los representantes sindicales que, tal y como ha quedado de manifiesto en la reunión, está dando sus frutos y así se constata cada año, puesto que se da soluciones a los planteamientos del sector. Hoy se ha celebrado en Socuellamos, en la provincia de Ciudad Real, un nuevo Consejo de Gobierno itinerante. Además del equipo de gobierno regional, al mismo ha asistido la alcaldesa de la localidad, María Elena García, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y la delegada de la Junta en la provincia, Carmen Teresa Olmedo. En la presente legislatura 2019-2023, se han celebrado un total de 138 consejos de gobierno, de ellos siete en la modalidad de itinerantes, que han pasado por las cinco provincias, junto a otros tres que han tenido lugar en las Cortes Regionales. El presidente del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado a Emiliano García Page que el próximo jueves, en el Pleno de las Cortes Regionales, se comprometa a ayudar económicamente a los agricultores y ganaderos, así como a la industria agroalimentaria, con ayudas directas que vengan a compensar el aumento de los costes de producción, a consecuencia de la subida de impuestos del PSOE al conjunto de los españoles. Talavera de la Reina ha recuperado la media maratón Ciudad de Talavera, uno de los eventos de mayores dimensiones y que es reclamo para el mundo del atletismo a nivel nacional. Se ha disputado en paralelo con la decimosegunda edición de los 10 kilómetros Ciudad de la Cerámica. Más de 7.000 atletas llenaron las calles de la localidad el pasado domingo. El Ayuntamiento de Illescas, a través de la Consejalía de Deportes, ha hecho entrega de premios en forma de ayuda económica a deportistas locales por los méritos obtenidos en los años 2019 y 2020. De esta manera, se continúa apoyando la carrera individual de deportistas que han llegado a niveles altos de la competición y que su esfuerzo les ha valido algún reconocimiento internacional, nacional o autonómico. Todo aquel que se acerque a Toledo durante el mes de noviembre tendrá la oportunidad de degustar un delicioso menú en el que la gastronomía gallega es la protagonista. El restaurante La La Cena del Hotel Beatriz celebra hasta el 28 de noviembre la 26ª edición de su jornada sobre cocina gallega y el marisco. Sabemos que marisco ya hay en todos los sitios, pero nosotros traemos materia prima directamente de Galicia y es acercar a los toledanos un poco las jornadas del marisco, jornadas de gallegas para que todo el mundo pueda disfrutar de ello aquí en Toledo. Unas jornadas que comenzaron de manera tímida hace ya 26 años y que desde sus inicios y hasta la actualidad aglutinan a numerosos comensales atraídos por este tipo de platos. Pues estas jornadas, como otras muchas, empezamos a ver qué tal funcionaban en Toledo y tuvimos mucho éxito y a la vista está que seguimos con ellos, 26 años ya con ellos y están teniendo mucho éxito. Por tan solo 48 euros, aquel que reserve su mesa podrá degustar un completo menú gallego con productos de primera calidad traídos directamente desde Galicia. Consiste en unas entradas, que consisten en unos mejillones al vapor, un poquito de pulpo, empanada, un caldo, una crema de nécoras y un centollo para dos personas y luego termina eligiendo entre carne, pescado y arroz. Para poder disfrutar de este manjar es imprescindible reservar mesa previamente en el 673-680-101. Yo les diría a la gente, les invitaba a venir a probarlo, que creo que no se van a decepcionar porque tenemos una materia prima muy buena, que es lo más importante de estas jornadas, como de todas, que es lo más importante la materia prima y creo que lo van a disfrutar, no van a tener, les va a gustar. Así que ya saben, no pierdan la oportunidad, porque noviembre en la Alacena es el mes del marisco. Como cada martes a las 10 de la noche, el Braserillo regresa a Teletoledo. Sobre la mesa se pondrán asuntos como la evolución de la pandemia con una nueva ola que ya afecta a varios países, los acuerdos sobre la reforma laboral o el futuro congreso del Partido Popular Regional, que se celebrará este fin de semana y donde Paco Núñez parte como candidato único. Pues esta noche estaremos debatiendo estos asuntos con Antonio González Jerez, director del diario ABC, con el periodista Javier Semprún, también con el colaborador y habitual tertuliano Florentino Delgado y con otro periodista, Carlos Muñoz. Les espero aquí, esta noche a las 10, en el Braserillo. Todo está listo para que esta noche, a partir de las 10, volvamos a encender el Braserillo, el programa de debate de esta Subtelevisión Provincial.